¿Estás listo para simplificar tu proceso de facturación? Te presentamos Ciat Desktop, un aplicativo de escritorio de facturación en línea, sistema eficiente y gratuito, desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales para los contribuyentes que deben implementar la modalidad de facturación computarizada en línea o electrónica en línea. Descarga Ciat Desktop sin costo alguno desde nuestra página web y genera facturas con pocos pasos. Ciat Desktop, tu aliado en la emisión de facturas. ¡Descárgalo ya! Con el pago de tus impuestos, ¡estamos saliendo adelante! ¡Suscríbete al canal!